Hola, mi nombre es Fabiane Moraes Borges, soy de Rio de Janeiro, Brasil, vivo ahí. Soy psicóloga y semestral de doctorado en psicología clínica. Es muy diferente dentro de la psicología de PUC, de Brasil, que no tiene una tradición ahí cósmica, que se haga un doctorado sobre cultura espacial. Pero esto pasó para mí porque yo estaba en Londres, en la Goldsmith University, y estaba pesquisando networking relacionado a software libre, grupos de producción, de desenvolvimiento de monedas como bitcoins, o grupos relacionados a arte y tecnología, Hockey Labs, Media Labs. Estaba pesquisando esto en Brasil, en Londres. Y entonces empecé a acompañar a Pedro Soler, que estaba organizando un evento ahí en Rijón, en el laboral centro de arte industrial, llamado Orbitando Satélites. Y luego me llamó para hacer como una residencia ahí de dos meses, por conta del Summer Lab. Y bueno, entonces cuando llegué ahí para hacer la residencia, encontré la exposición de Orbitando Satélites. Y me quedé muy encantada con la exposición, con la idea de los artistas, lo que cada uno estaba propondo. Y entonces Alejo Duque estaba en Barcelona, y yo estaba indo a Barcelona. Quería estar con él. Y Alejo Duque fue conmigo para la playa y como que me enseñó a pescar satélites, porque él se autointitula pescador de satélites. Bueno, entonces cuando volví a Londres, me quedé como pesquisando más los grupos. Fui conociendo más gente en cuanto hacía la pesquisa, ¿no? Conociendo grupos como Copenhague y Suburbitales, que para mí es muy importante que esté ahí en la exposición, porque es uno de los únicos grupos que tiene la propuesta de los proponentes, los propulsores, porque hasta ahora estamos discutiendo mucho la cultura espacial de modo satelital, digamos así, satelital o ficcional, o imaginario, o de agencias imaginadas. Pero mismo cuando este satélite ya existe, ¿quién lo pone ahí en el espacio? Entonces pienso que es muy importante su presencia acá. Y estoy muy triste que ellos se separaran, pero parece inevitable que los grupos funcionan por un tiempo y después se separan. Pienso que la disidencia también es importante para que las cosas sigan sus singularidades y producimos sus propios trayectos, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar con Copenhague y Suburbitales, porque eran como dos tipos, uno hacía las naves espaciales y el otro hacía los cohetes. Como se separaron, no sé ahora cómo van a ser. Bueno, entonces, como estaba en Londres, pesquisando estas cosas, después, un tiempo después, encontré con Pedro Söller de nuevo en MSST, Movimientos sin Satélites, que fue hecho en Brasil, era la tercera internacional de movimientos sin satélites. Y fue gracioso porque se separaron ahí los grupos, unos muy anti-tecnología. Yo pienso que es hermoso que seas contra la tecnología, pero de algún modo pienso que es muy hipócrita, ¿sabes? Porque estás ahí con tu Mac abierto, mirando para el otro, diciendo, satélites no, tenemos que cuidar de la Tierra. Bueno, entonces empieza enterrando tu propio ordenador, ¿sabes? No uses óculos, porque ¿por qué estamos hablando? Estamos hablando de tecnología. Entonces, como que hubo como esta tensión ahí, como si todo fuera de gracia, como si la naturaleza no exigiese nada de nosotros, y nosotros solo usurpase. Tuve como una sesión leve entre los participantes, ¿no? Yo me acuerdo que estaba conversando mucho con Alejo, con Pedro, con otras personas que estaban ahí, que decían, no, pienso, no pienso esto, pienso que, claro, que la humanidad tiene gente de más en el mundo. La humanidad se produce en cuanto a capitalismo con una hambre horrible por producción y por consumo, como es arcebado para hacer dinero. Entonces, el problema mismo no es la tecnología, ¿no? La tecnología, el problema es cómo esta es producida, cómo es utilizada, cómo es apropiada. Entonces, los hacklabs, los satelabs, los open spaces, me parece una de las alternativas más interesantes a este modo de producción de tecnología, como con una otra visión. Bueno, y ahí entró entonces dentro de esta discusión que estábamos pensando, qué visión queremos, qué visión pensamos para producción tecnológica, cómo hacer ocupaciones espaciales y poner más basura en el espacio, pero con tanto satélite obsoleto ahí, hay tantas maneras de hacer estas ocupaciones. Y en la subjetividad humana, ¿cuánto esto es importante para que recuperemos, digamos, take back the space, maybe este era el nombre del arte en órbita, ¿no? Take back the space. Pero como no sabíamos cómo llamar por mucho tiempo, entonces se quedó arte en órbita, que también es bueno, es un nombre, es un nombre fuerte, es provocativo, ¿no? Bueno, sea como fuera, estoy diciendo que ahí dentro de CMSCT, yo y Pedro decidimos que íbamos a hacer algo juntos. Pedro ya estaba viviendo acá en Colombia, entre Ecuador y Colombia, entonces apareció esta convocatoria para acá, para CAC, él me preguntó qué yo achaba, yo decía que estaba, que era perfecto, que era importante para nosotros, lo hicimos, ¿no? Y después, cuando ganamos finalmente, entonces empezó a quedar muy aburrido para mí, porque yo no tengo como una formación artística, museológica, yo soy psicóloga, trabajo con grupos, soy artista como de intervención urbana, de media y arte también, pero no tengo como una experiencia de organización burocrática con museos, y la verdad no tengo porque no lo quiso, porque tengo trabajos dentro de museos, de galerías, pero nunca soy yo que lo pongo, ¿no? No soy yo que lo pongo porque siempre alguien cuida esto. Cuando tuve que pasar un mes acá para hacer solo las burocracias, y no conseguir pensar en la exposición directa, porque era como, siempre con intermediaciones, yo ya sentí que iba a ser tenso este proceso, porque era mucha exigencia y muy poca colaboración por parte de este museo, ¿no? Bueno, no quiero decir que solo este museo, todos los museos del mundo tienen esta fobia contra el proceso de la creación, yo no entiendo cómo los pedazos de instituciones que se crean para promocionar la aventura que es la producción y la creación artística, se pueden poner tan fóbicos con este proceso y esta creación. Bueno, pero no es solo acá. ¿Cuál es la necesidad de hacer una exposición? Pienso que esta exposición está como, ella es como una muestra, así, es como, ella muestra un tipo de posibilidad de ocupación espacial, ¿no? Que tenemos ahí un trajeto entre escucha, agencias y lanzamientos. En este estrés se cruzan todo el tiempo, no tenemos como una división entre ficción y práctica y acción tecnológica, pero la vemos como una cadena, ¿no? Como la escucha de la tierra en el tiempo de Antropoceno puede sugerir agenciamientos, sugerir agenciamientos que no sean tan exploratorios, pero tengan otra relación con espacio, que vamos a ir para las agencias que tienen como esta idea de, esta idea de ocupación, open source, de producción tecnológica, distribuyendo sus contenidos, no todas, ¿no? Porque tenemos también las agencias espaciales gubernamentales, estatales ahí, que son más duras, claro, que no son como los artistas ahí, open source, pero del punto de vista del primero mundo, ellos siquiera existen, existen, entonces pensamos que es necesario ponerla ahí para que traigan esta fuerza del subordinado, ¿no? Ahora, take back the space, el espacio también es de nosotros, de los países pobres, pequeños, o de las agencias que no son tan ricas, ¿no? Como esa, por ejemplo. Y también es una visión, esta exposición para mí, es como una visión del tercero mundo sobre el espacio, y esto que la hace tan especial, es extremamente política, porque no está como negando todo el problema que discutíamos antes, de la tecnología, del fin de las catástrofes ambientales, mucho por lo contrario, es como una exposición que te llama para mirar el cielo, para equilibrarse en la tierra, ¿no? Nuestra gran nave espacial. Entonces, resgatar este imaginario espacial, es una cosa que trabajamos mucho ahí, pienso. Ari de Bolivia, o José Torral que está enseñando a hacer satélite, o el OCI de Corea del Sur, o Copián de Superbitales de Dinamarca. Entonces, como fue como una función de expectativas, ¿no? Pienso que yo y Pedro tenemos como ideas muy parecidas sobre esta exposición, pienso que conversamos mucho antes, sabíamos más o menos lo que queríamos con esto. Claro que cuando llegan las cosas, tienes como una otra visión de lo que realmente es la cosa, ¿no? Entonces, no sé, parece que tiene personas que son muy experientes acá, que ya hacen muy rápido lo que hacen, ¿no? Hacen muy rápido lo que ya hacen, como Alejo ya. Hacen unas escuchas de satélites ahí, ya nos mandó, o Joanna Griffey, que demoró un poco, pero lo escribió, y nos mandó, cuestionando toda esa cuestión de la declaración de Bogotá. Pienso que una incógnita ainda de lo que va a pasar en el futuro es con África, porque como es más difícil la conexión por conta de guerra que está teniendo en Congo o por falta, realmente por falta de recursos, tanto de nosotros traerlos o como de nosotros estarmos ahí. Entonces, pienso que están, estas cosas están para el futuro, ¿no? Como conexiones que, 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 que imponemos, como imponemos acá, como esta, para este panorama, y todavía tenemos que construir un futuro para que esta conexión exista de facto. O con, o con Palestina, ¿no? Como AISH, de Palestina, de Space, al Palestine Space Agency, que también es como una hermosura, ¿no? Esta, esta idea de hacer sus agencias en cuanto no tienen ni certeza de su propio territorio, están discutiendo territorios espaciales. No sé, veo, veo como una cosa un poco espiritual así. A mí no, a mí no me gusta la palabra espiritual porque no soy espiritual para nada. Yo tengo mucha creencia en la materia, ¿no? En la materia, la subjetividad de la materia. Si fuera a pensar en alguna, en alguna espiritualidad, yo me diría que soy panteísta. Pero no tengo creencias así. Cuando digo espiritual, es en este sentido, así, de creer que la materia se junta, que tiene como inteligencia. Entonces, pienso que nosotros somos como trabajadores para hacer con que un movimiento se expoña. Pienso que es como una... como poner algo de frente, ¿no? No sé si la vanguardia es una palabra buena, pero es como poner la idea así. Mira, no estamos solos y muestra que tenemos, que somos muchos al final, que tenemos como un panorama mundial interesados en ocupar este espacio.